Las palabras se expanden por el silencio. El gobierno intervendría para que baje y para mantenerlo ahí. Un número importante en cuanto a esas acusaciones. Estamos trabajando en la Plaza Fuentealba, aquí en Moreno. Bueno, a ver, el gobierno ha hecho debutar lo que es este nuevo sistema. El tiempo corre y la radio rompe la semana a la mitad. Una charla que se extiende durante una hora y que intentará construir una realidad posible para que sea escrita en los márgenes de la actualidad. 7 y 7 de la tarde, programa número 3 de Apostillas, que además nos toca en una fecha bastante particular, un 17 de octubre. Hay un porcentaje muy importante de la población que hoy se despertó y dijo hoy es un día peronista y vaya que si lo fue, si es que entendemos por eso un día así como de sol como el que hemos tenido. El 17 de octubre el movimiento nacional y popular celebra el Día de la Lealtad. Aquel día en el cual las masas trabajadoras salieron a la calle para exigir la libertad de Juan Perón. Muchos y muchas consideran que esa fue la irrupción de la clase trabajadora en la política argentina. Y quizás puede llegar a ser uno de los fenómenos más marcados de ese desembarco por llamarlo de alguna manera y vaya si lo fue por lo simbólico, por lo que significó inmediatamente para la historia argentina. Aunque también la clase trabajadora venía ganando terreno con algunos gobiernos. Fundamentalmente los gobiernos que por primera vez comenzaron a hacer uso de aquellos que estaban excluidos de la política. Estamos hablando de los primeros gobiernos radicales. También hay que recordar que aquella primera experiencia radical terminó de una manera muy similar a como terminó aquella primera experiencia peronista con golpes de estado. 1930-1955. Pero ese 17 de octubre de 1945 significó un hecho que para muchos fue un hecho sobre el cual ya no se podía volver atrás. Y que eran las clases populares saliendo a la calle para exigir que un líder de masas que después iba a ser electo presidente en dos oportunidades consecutivas y en una tercera oportunidad unos cuantos años más tarde sea el referente sin dudas de aquel momento histórico. Y ese momento histórico lo podemos considerar también como uno de los mojones de nuestra historia. A partir de ese momento con la irrupción y la emergencia del movimiento nacional justicialista, los descamisados, el peronismo o como queramos llamarlo iba a cambiar sin dudas y iba a tener reverberancias que llegan hasta estos días sobre qué es lo que sucede en la política argentina. Hoy el peronismo sigue teniendo una actualidad muy marcada en el escenario político. Han pasado en el medio vicisitudes, han habido gobiernos peronistas de derecha con una similitud muy marcada al gobierno que hoy tenemos en el poder y han habido gobiernos peronistas con una marcada tendencia a la izquierda. No duraron muchos. Por ejemplo, la experiencia de Cámpora, por nombrar algunos de ellos. Lo cierto es que el peronismo a partir de aquel 17 de octubre iba a llegar para quedarse en nuestra historia. Pero el 17 de octubre no solamente pasa en nuestro ámbito político partidario, sino que también tiene otros dos hechos, mucho más acá en el tiempo, que también deberían llamarnos a la reflexión y sobre los cuales no hay que dejar pasar. Uno de esos hechos sucedió hace cuatro años. Y los dos hechos que voy a nombrar a continuación son muy similares uno del otro. Uno sucedió hace cuatro años, cuando era identificado el cuerpo de Luciano Arruga. Después de haber estado una cantidad muy importante de años sin haberse determinado dónde estaba el cuerpo de Luciano, finalmente se pudo encontrar el cuerpo que estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Muchos puntos oscuros en el medio que todavía hoy no han sido dilucidados. Y el otro ya hace exactamente un año, cuando fue encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado flotando en el río. Algo que también sigue sin tenerse un montón de respuestas sobre qué fue lo que pasó con Santiago Maldonado. Así como tampoco se tienen respuestas sobre qué fue lo que pasó con Luciano Arruga. Estos dos hechos también hay que recordarlos en esta fecha. No son hechos casuales en nuestra historia, sino que también explican mucho de todo lo que hoy pasan en un montón de barriadas del conurbano bonaerense. Así que hay que tenerlo en cuenta. No son situaciones como para pasarlas por arriba y son cuestiones en nuestro almanaque que no tienen que ser tomadas a la ligera. Sino que a partir de todo lo que ha sucedido en estos últimos meses, años, hay que seguir exigiendo que se sepa y quiénes son los responsables de lo que le pasó a Luciano Arruga y quiénes son los responsables de lo que le pasó a Santiago Maldonado. Gracias. 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 Los 10 de enrico están esperando la declaración ya está allí en Comodoro Pit. Daniela Costas, perfecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Para el tránsito 7 y 20 de la tarde, estamos arrancando este tercer programa, el programa Número 3 de Apostillas Hoy está con nosotros la concejal Del GEN de Morón, Sandra Llametti ¿Cómo estás? ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme y mucha suerte con el programa Gracias ¿Es difícil hoy tener Una banca en el Consejo Deliberante De Morón, teniendo en cuenta La división tan taxativa Que hay en el panorama político? Sí, no es fácil Uno parece desagradecido diciendo esto Porque sabe que mucha gente quisiera Poder estar en ese lugar para hacer cosas Pero no es un lugar fácil Ni cómodo Y yo no buscaba comodidad Lo que digo es que tengo que tener siempre Yo todos los días Repasando objetivos Esto cuando uno emprende acciones cada día Digo, estoy haciendo lo que me va a llevar A donde queremos estar ¿Por qué? Porque gran parte de los esfuerzos Desde esa concejalía Como está planteada hoy la realidad política De Morón y de Argentina Yo me encuentro muchas veces Destinando gran parte de esos esfuerzos A no caerme adentro de una grieta Y a que no se me caiga Uno de los bloques de hierro encima Porque uno quiere plasmar lo que piensa Y lo que piensa es que la verdad Ninguna de las dos De las dos posturas mayoritarias Ni de estos dos bandos empugnas Me representan y me contiene Y lo que es peor Porque eso podría ser una cuestión Meramente personal Yo lo que Y acá Hago toda esta introducción Por esto Lo que yo me refresco todos los días Es que a mí me eligieron Presentándome una elección Como oposición Y como oposición a quienes estaban Entonces eso es lo que yo No pierdo de vista ¿No? No es fácil desde ese lugar Ahora se da con quienes no están En esos hoy dos bloques Digamos más marcados Vamos a llamarle kirchnerismo Cambiemos Que cualquier postura Es tironeada digamos Por el otro De levantando el dedo Ah vos sos pro Sí Y del otro Ah vos sos K Sí O lo que suele darse En todas las sesiones Y a veces nos fastidia Y lo marcamos Es esto de que Porque el otro No hizo determinada cosa No sé en qué punto Se cree que a quienes están hoy Lo habilita a hacer lo mismo O hacerlo un poquito menos Pero hacerlo Y la verdad que no es así Y nos vemos permanentemente Obligados a esto ¿No? Uno lo que quiere Es construir para adelante Y si quienes estuvieron Y se fueron No hicieron las cosas bien Así les fue en la última elección Y ese fue el precio Que pagaron Por desconectarse de la gente Pero eso no habilita Que el que está ahora Tenga carta blanca Aparece hasta ese umbral De hacer las cosas mal Entonces es lo que Permanentemente Marcamos Porque si no entran En una retórica Que además Es De ser perversa Porque estamos siempre Revolviendo para atrás En vez de hacer La verdad que Lo que yo creo Es que es un gran negocio Entre estos dos sectores ¿No? Que se retroalimentan mutuamente Porque se han elegido Como adversarios electorales Y a cada uno Le conviene O siente que lo mejor Que le puede pasar Es tener al otro en frente Para sumar votos Para sí Esta es la verdad En ese escenario ¿No? Digamos De Vamos a ponerle Tercios de por ahí Tan marcados Y vamos a dejar En el medio Ahí como a otro tercio De otra oposición Se Se hace complejo Hoy Tener iniciativas En el Consejo Deliberante Digamos hablando Que puedan Acordar Digamos De No mayoritaria Porque el oficialismo Lo tiene Digamos A la mayoría ¿No? Pero sí Digamos Que sean Transversales A esos tercios En los que hoy Está dividido El Consejo No lo convierten Imposible Lo que hace Es que sea Más trabajoso Y que con una mayoría Tan grande Como es la mitad De los concejales Exactamente Que es lo que tiene El oficialismo Cueste Que se emprendan Acciones de consenso Porque Supongo que Ellos lo ven Como muy tentador El tener 12 ¿No? Entonces Si bien como ellos siempre No tienen la mayoría Tienen exactamente La mitad Del oficialismo Y la otra mitad Somos todos opositores La verdad que Por la cuestión reglamentaria El presidente Con su voto Doble Desempata Pero eso Los hace Sentirse cómodos A veces Y darle para adelante Con esa mayoría Automática Y cuesta mucho Sobre todo Uno los centra en ellos Porque son los que tienen Los que representan La mayoría En este sentido Pero son Cuesta mucho Que ellos entiendan Que hay temas Que merecen ser hablados Y merecen ser acordados Y la verdad Es que yo Por historia Por ejemplo ¿Cuál? Y por ejemplo Hubo temas Grosos Como fue el tema En su momento De la acción Emprendida Para sacar el gusto De Kirchner De la plaza En la cual Algunos insistíamos En que esto era Contra la ley Que no correspondía Hacerlo de esa manera Y no había manera De hacerles entender Que había que hablar Desde algo así De trascendencia O conocimiento institucional Hasta una eximisión De impuestos A veces De una institución En la cual Ellos creen Que Entonces termina Entrando al recinto Con dos dictámenes Según la comisión Por la que haya pasado Y hay que Hacer ver O llevar las cosas A ese punto Para que después Entiendan Que tiene que volver A las comisiones Y que tenemos Que hablarlo Eso Porque hay un vecino Concreto Atrás de ese reclamo O una institución Lo del busto De Néstor Fue ¿Es una chicana política? Yo creo que Debe haber empezado En algún lugar Trasnochado Como una chicana Me parece que empezó Como una idea Por ver un poco La génesis que tuvo ¿No? De algunos De algunas personas Más bien periféricas De la acción política Y cuando digo Periféricas Digo que no asumen Ni ven Ni corren con riesgos ¿No? Lo dicen Desde un lugar De cómo son las redes Con esa impunidad Que como decía Saramago José Picaporte Le habla Y lo indaga Y lo interpela Al novel de literatura Sin ningún problema Y no lo digo Despectivamente Lo que digo Es que una cosa Es estar gobernando O en algún lugar Presidiendo un cuerpo Deliberativo Y otra Es ser un militante Trasnochado Que se dedica A tirar piedra O a chicanear Por las redes En cuanto se pasa Esa barrera Y en el lugar De institucionalidad Se toman ideas Del otro lado Sin evaluar Debidamente Me parece Que pasan cosas Como las que pasaron Con el busto Yo lo dije Públicamente Y lo sostuve En la sesión Yo Nada más alejado Que nosotros De lo que fue El espíritu Del gobierno Kirchnerista Pertenezco Pertenezco Al espacio De Margarita Stolbizer Que es quien más Lo ha denunciado A Cristina Kirchner Y tengo Mi opinión Que es pública Sobre este tema Y creo que debe Intervenir la justicia Dicho lo cual Sacar el busto Me pareció Una animalada Así como me pareció Excesivamente rápido Colocarlo Ese busto Porque no había Transcurrido Ni el tiempo necesario Ni había decantado La historia Ni las cuestiones judiciales Que dan vuelta Honestamente Sacarlo Me pareció Una provocación Digo Hay gente Que siente Atrás de eso Y que lo sigue Y me pareció Una provocación A quienes adhieren A ese espacio político Y en un momento Crítico Me parecía Una provocación Innecesaria Realmente Y esa Esa provocación En realidad Que buscaba Que alguien Que se salte Yo creo que tenía Un segundo Trasfondo político Que era No solo que alguien salte Sino que alguien Tenga que salir A defender Determinadas circunstancias Me parecía todo Muy 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 atravesada De deseos Esa movida Sentía que Se le estaba dedicando Un montón de tiempo Una sesión Que duró Muchísimo Muchísimo Y además Fueron los 15 días previos Paralizado Todo el mundo Discutiendo Yo en esos días Fui Yo era la que se oponía O sea Se oponía A que siguiéramos Con este debate Además me parecía Estaba convencidísima Que después lo determinó La justicia De que esto tenía Que pasar por audiencia pública Yo hace muchos años Intervino en la redacción De esa ordenanza De audiencia pública Sé como es el procedimiento Y así como hacía falta Audiencia pública Para colocarlo También para sacarlo Entonces me parecía Todo una gran locura En esos días Teníamos reunión Del foro de seguridad De Castelar Me acuerdo Y una vecina Que no le importaba Ningún lado político De la llamada grieta Decía Mientras ustedes discuten Por un pedazo de yeso Y yo me quería esconder Porque yo pienso Como la vecina Que esto no tiene Que entretenernos Y bueno Nos entretuvo Y entretuvo Y era más algo Para que se espadearan Entre distintos sectores Como para mí No había dudas Con la legalidad Y ahí sigue El tema dando vueltas Con una orden judicial Que no se cumple Generando multas Veremos en qué termina Pero la verdad No es lo que nosotros queremos Como propuesta Para el vecino de Morón Pero tenemos poca posibilidad En eso de incidir En el curso Recién antes De entrar A la charla En el aire Hablábamos un poco De cómo ha cambiado Castelar En estos últimos años Una de las primeras cosas Que hizo El gobierno de Sabatella Cuando asumió En el 99 Fue abrir una discusión Sobre el código De ordenamiento urbano De Morón Que tenía un montón de años Morón se había dividido Y seguía teniendo Digamos el mismo Código de ordenamiento Se modificaron Algunas cuestiones Pasó mucho tiempo Ya el año que viene Van a ser 20 años Así es De esa discusión En el medio Se habilitó El aeropuerto De Palomar Han crecido Un montón de barrios No solamente Palomar Ha crecido Aedo Castelar Sur Digamos ha crecido ¿Es necesario Volver a discutir El código de ordenamiento? Sin duda Facundo Sin duda Porque la ciudad Ha cambiado A pasos agigantados En ese mismo lapso Al que aludís Ya hace algunos años Que lo venimos diciendo Y en la elección Del 2013 Nosotros proponíamos Algo que Desde el GEM Proponíamos Y desde el espacio Progresista Que existía en ese momento Que se llamaba Frente Progresista Algo que La idea la tenía El nuevo encuentro De la ciudad de La Plata Me acuerdo Que era Con el eslogan Para que la ciudad Parar Para que la ciudad Respire La ciudad De Castelar Concretamente La que habla Sufrió muchos cambios En los últimos tiempos En esa época Y todos los que vivimos O sea yo vivo en Morón Pero vivo A dos minutos De Castelar Y en el partido Desde que nací Fuimos testigos De esto Y de los avances Que va teniendo El progreso En todas partes Hoy circular Por Castelar Encontrar un lugar Para estacionar En Castelar Con los edificios Además Nuevos que se hacen Con cochera De entrada y salida Para ahorrarse metros Para Hay un montón De situaciones A contemplar Que deberían Ser reevaluadas Pero si no se para Nosotros veníamos Proponiendo Desde esa época Al parar un poco Con la habilitación De edificios Hasta tanto Se hagan reexamen De toda la prestación De los servicios públicos En la ciudad Porque evidentemente Quedan superados No crece al mismo ritmo La prestación Del servicio público Ni otras cosas Yo a veces paso Por lugares de Castelar Del centro De Castelar Me refiero Y digo ¿Qué pasaría acá Si tiene que pasar Un coche Los bomberos El coche bomba A veces te queda La duda De si pasaría Con autos estacionados De los dos lados En Arias Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo O en Rodríguez Peña Y Arias En esa Yo acá Es que paso Por esa cuadra Digo Me quedan serias dudas Si por acá Siguen pudiendo pasar Las unidades de emergencia Entonces sin duda Creo que Con eso Con el tema de Palomar Y el rediseño De Palomar Y yo pensé realmente Que iba a haber este año Una reapertura De la discusión En torno a la ciudad Que queremos Y que podemos darnos Y que podemos construir No la ha habido Y yo creo Que no habría Que descartar Retomar el año Que viene Un parate Para hacer Una evaluación Ahí Ponemos eso Dentro de esa discusión El Metrobús Si Yo tengo Me generó dudas En su momento El Metrobús O sea El Metrobús Lo separó El Metrobús Como figura El Metrobús Como herramienta De un diseño De ciudad nueva Que tiene que estar A lo que es El Metrobús de Aedo Si a mí El Metrobús de Aedo El Metrobús En general Me parece algo Muy interesante Creo que es una ventaja Le ha proporcionado Ventajas concretas En Cava Cuando se creó Y a la hora De trasladarse Un lugar a otro Y es muy importante Para la gente Volver a tener Tiempo libre Tiempo de vida Y todo lo que aporta Con el Metrobús de Aedo Quiero ver La verdad Cómo funciona Porque es tan corto El tramo Es esto de Conectar Dos lugares Que no tenían necesidad De ser conectados Porque estaban Que la verdad Que uno está un poco Con la expectativa Y viendo Y indagando A ver cómo le sirve O no a los vecinos O sea No dudo de que le sirva Lo que no creo Es que sirva Tanto como Si uno lo toma Comparativamente Con otras obras Juanme Justo Por ejemplo Por ejemplo Que se podrían haber realizado Eso ya es Pero es buena decisión Del príncipe Del que gobierna Como se llama En la literatura Sandra ¿Te quedás un rato más? Todo lo que quieras Ahí está Estamos charlando Con Sandra Llametti Son las siete y media De la tarde A toda la coyuntura La llenamos De notas al pie ¿Cuánto estaría Según esta tablista En momentos clave Del año próximo? Por ejemplo En momentos de elecciones Ahora yo tengo Una Decime Seducime Para que no vaya A comprar dólares Varios temas El primero Una declaración Bastante sorprendente Del ex juez Ricardo Gil La Vedra Diciendo Por fin Alguien del gobierno Están usando De forma Desproporcionada E injusta Las prisiones Preventivas En ocasiones Hace falta aclarar Apostillas Por el tránsito Seguimos en este Apostillas número 3 Estamos charlando Con Sandra Llametti Ella es concejal Del GEN De Morón ¿Cómo ves Este La campaña Que ya se alargó Estamos a un año De las elecciones Según los plazos Digamos ahora Que se van abriendo Ahora dentro de poco Hay que ir presentando Los avales Y cerrando Todos los partidos Todo eso Pero las elecciones Estamos en octubre A un año En agosto Van a ser las primarias ¿Cómo ves vos Desde el GEN Este tironeo Que veíamos recién Que charlábamos recién En el Consejo Deliberante Como fuerza política? Lo veo armándose Y me río Porque ayer Estaba ordenando Algunas revistas Sacando Ordenando mi escritorio En el Consejo Y había algunas revistas De medios provinciales De no hace mucho Tenían 30 días Eran de De septiembre Las revistas Y me encontraba Leyendo Algunos Algunos titulares Que hoy ya Caducaron En cuanto a Acuerdos políticos Macro ¿No? Hablaba de Algunos dirigentes De Se viene Tal Acuerdo Concretamente Diseñaba Un espacio Entre Esa nota Entre Dualde Alfonsín Y no me acuerdo Quién más Las tres personas Estaban hoy En un esquema En otra cosa ¿No? Entonces Sí Como que se aceleró Mucho Los últimos 30 días Se aceleraron Algunos armados Y algunas Algunas Presentaciones públicas Con Creo que Esto que se empiezan A acercar Los distintos actores Del peronismo Aceleró Y decantó Otras cosas Y nosotros Lo vemos La verdad Tuvimos Justamente El viernes Tuvimos Un congreso El congreso Nacional Del GEN Se realizó Una reunión Ejecutiva De la mesa Ejecutiva Nacional Y lo vemos Con una Preocupación Del lugar Propio Que es la De sentir Que no Estamos Representados Ni por En principio Ni Claramente Nosotros No somos Oficialistas No formamos Parte De Cambiemos Ni antes Ni ahora Y no imaginamos Formar parte De Ningún espacio Que lidere Lo que hoy Conocemos Como Cambiemos Digo Lo que hoy Conocemos Porque no sé Cómo Subsistirá En un momento Igual se intentó Que Margarita Estés Yo creo Que eso fue Un gran folclore Y algo que circuló Mucho por distintos Lugares Y que se intentó Yo creo que siempre La respetaron mucho A Margarita Y la conocieron mucho Y ella tuvo Una muy buena relación Siempre con Vidal Y lo ha dicho Públicamente Y una consideración Muy especial a Vidal Que no es la misma relación Que ha tenido con Macri Entonces me parece Que si se daba esto Porque las dos Son de Castelar Las dos tienen Muy buena relación O han hecho O han hecho algún intento Pero quien la conoce A Margarita Y sabe lo que ha pensado Siempre de Macri No sabe que eso No era posible Y si hubiera sido posible Hubiera durado muy poco Con ellos en el gobierno Porque han tenido acciones De las que nosotros No íbamos a acompañar De ninguna manera Y esto va más allá De la creación De frentes electorales Nosotros en el GEM Para volver a la pregunta Que me hacías Y yo lo miro Como que si bien es cierto Que el año que viene Se van a cerrar Frentes electorales Hay algunos frentes Que es imposible Que nos contengan Margarita ya lo ha dicho Reiteradamente Y lo volvió a decir El viernes En estas reuniones nacionales O sea No estaremos en nada Integrado por Cambiemos Como hoy lo conocemos Más allá Con Carrió O sin Carrió Dependiendo de cómo evolucione Esta locura Que está haciendo De juicio político El autoatentado Contra Cambiemos Y tampoco nos veo Integrando ningún espacio Donde haya puro cristinismo ¿No? En eso no lo veo posible Tenemos el primero de noviembre Que es algo En lo que se venía trabajando Nosotros seguimos trabajando En esta conformación De un espacio progresista Aunque yo insisto En que el nombre ya Está tan bastardeado Y tan perimido Si hablo de una centro izquierda Integrada por el socialismo Por Alfonsín Por en algún punto Las charlas O la identidad Que hay con Luztó Y eso no se sabe Cómo termina electoralmente El año próximo Ahora Ahí hay Un problema Que muchas veces Se pone la mirada Sobre el peronismo A ver cómo se mueven Sus actores Pero la UCR También es determinante En el programa nacional Cambiemos No hubiera sido Coincido Gobierno nacional Sin la UCR Sí Luztó Luztó Se da que ahora Integra directamente Cambiemos Antes estaba ahí Digamos Medio por Los márgenes Vamos a decirlo Parece que el año que viene Va a ir una interna Digamos Con la reta Desde el momento Que él Perdón Se afilió a la UCR Recientemente Ya acepta El esquema A ese Porque quienes están Protestando De la UCR Contra Cambiemos A la hora Del frente electoral Es difícil Imaginárselo fuera Alfonsín Sigue estando Dentro del UCR Para que Compitan Por afuera Tiene que haber Una fractura Dentro del Cambiemos O perder Un capital No digo toda La UCR Pero un capital Importante Sí Seguro Yo lo diferencio Alfonsín Y lo respeto mucho En una actitud Que tuvo en la última Elección En la cual Vidal Hasta le ofreció Encabezar la lista De Cambiemos Y Alfonsín Que es muy crítico Del plan de gobierno De la acción de gobierno Perdón De Cambiemos Y además Es muy crítico Del rol de su partido Dentro de Cambiemos Rechazó Ser cabeza de lista Porque no estaba de acuerdo Y porque no comparte El plan de acción Entonces sí Reconozco Que él se ha parado Siempre en una actitud Distinta Y que no ha aceptado A cambio De un lugar electoral Cambiar su discurso Hay que ver igual Si él acepta Llega el momento Del frente electoral Si él acepta Salirse De Cambiemos Él sigue manteniendo Esta postura crítica Desde el lugar Donde está parado Y no aceptando Cargos Que le han ofrecido Y muchos importantes Nosotros el primero De noviembre Que ya Dentro de 15 días Hacemos una presentación Hacemos una presentación Político con el En consonancia En consonancia En todas las sesiones Y buscamos esa coincidencia Y desde este tercio Del que hablabas Al principio Figurado Nosotros lo mantenemos ¿No? Eso Siguiendo en esa línea Hoy Más apareciera Digamos Estar más O buscar Una alianza Más Partido justicialista ¿No? Las imágenes Digamos Con Pichetto Totalmente Hoy estuvo En el acto Del 17 de octubre Digamos Que organizó Mansur Eso ¿A dónde los deja Al GENES En particular? Es complejo Depende de cómo Siga creciendo Eso A futuro Yo hoy veía Las fotos De De Más En ese acto Al que aludís Y veía las fotos De Martín Marinucci Con Mansur También Y no me A mí No me resulta Hoy convocante Eso Con algunos De los actores Que están Y tengo esa contradicción Porque a mí Si Martín Marinucci Me parece que es uno De los mejores candidatos Que Morón tiene Para proponer Como intendente Para la próxima elección Dependerá De cómo se siga Engrosando ese espacio Y si termina Cerrando todo Electoralmente Y dependerá No está descartado Que nosotros No formemos Parte de ese colectivo ¿No? Y que no quiere decir Ser lo mismo Quiere decir Un colectivo electoral Digo los partidos Y esto no es una justificación De cualquier frente Digo los partidos políticos Tradicionales Dejaron de existir Hace mucho Esas barreras ¿No? Yo voto al radicalismo Claro Y no me muevo de acá Y el no me muevo de acá Ha girado De manera tal Hoy en las redes Entre Chicana Vienen muchos que festejaban El día de la lealtad Por un lado Que feliz día Todos los que Sientan que hay Yo como militante político Reconozco muchas cosas Y rescato muchas cosas Para festejar Y celebrar Hoy más que festejar Pero hasta hace Hace un año o dos Era Macri El que en el día En un día de la lealtad Estaba con Moyano De un lado Y Dualde del otro Inaugurando una estatua De Perón Entonces digo Eso no me asusta Si hay gente Con la que siento Que no se podría Construir un frente electoral Pero hay otros Con los que sí Y de hecho Con los que sigo conviviendo Y compartiendo El mundo político Yo igual Yo hablo con todos Y desde el GEN Morón Hablamos con todos Los actores políticos De Morón No tengo nadie Con quien no me hablo No me salude Y me parece que es Indispensable Y no por rojear Sino por detectar Las necesidades de la gente Y actuar con los que Compartimos el tiempo político Esas personas Con las que no integrarían Digamos el frente O un posible frente electoral En Morón Específicamente ¿Quiénes son? Y a mí me cuesta Hay gente De los dos extremos A mí me cuesta mucho Imaginar que nos reúna Un frente con el sabatelismo En Morón Yo eso y lo vengo diciendo Ya me lo preguntaba En la elección anterior Y la verdad es que No me imagino En ese escenario Con el sabatelismo Como lo conocemos El sabatelismo Que gobernó Hasta el último día De gobierno Muy cristinista Muy reivindicando La acción de Cristina Y no escuchando Y siendo muy duro Con el resto De los partidos políticos A mí eso me provoca El mismo rechazo Que me provoca El pro extremo Al que veo Que no escucha Que descalifica la política Y al que Muchas veces En sesiones Y pese a A las relaciones Políticas Que puedo mantener De esto De tratar de acercar Posturas Y que me gusta El consenso Y me gusta Construir el consenso Pero que me provoca Rechazo En la última sesión Para mí el tema Puntualmente Hoy lo pedí Hace ejemplos El tema De la tragedia De once Para mí me ha hecho Yo salí de diez años De no hacer política Después de la tragedia De once Porque sentí Que todavía tenía Cosas para aportar Y escuchar Que un partido político Como en la última sesión En la que Todos los veinticuatro Concejales Votábamos por unanimidad Una declaración De interés público Del libro de María Luján Rey En mis zapatos Y sentir que alguien Del oficialismo Intentaba apropiarse De que ahora Sí hay justicia A mí me revuelve Algo adentro Que no lo puedo tolerar Ni consentir Ni acompañar Entonces Con esas posturas Extremas De nosotros Somos los puros Tampoco podría estar Nos quedan Cinco minutitos De programa Ya venimos Y ya charlamos En este cierre Del programa Número tres De apostillas Las apostillas Que todo diálogo Necesita Los miércoles Por en tránsito Ya estamos en el En el cierre Del programa Se viene Estamos atravesando Una crisis ¿No? Claramente Argentina está Atravesando una crisis Que la empezamos A vivenciar En los primeros meses De este año Y pareciera Como que todavía No termina De caer ¿No? No nos termina De golpear del todo Todavía no hay presupuesto No hay presupuesto En Morón ¿No? Para el año que viene ¿Proyecto de presupuesto? No hay presupuesto Tendría que haber ingresado Y lo que sí ingresó Es un pedido de prórroga Del presupuesto Hasta el 30 de noviembre Para remitirlo Que justamente El martes De esta semana Lo tratamos En la Comisión de Hacienda Que la presido Y fue aprobado Por unanimidad Por todos los concejales Que la integramos Esto no asegura Su tratamiento En el recinto Para cuando ingrese Pero todo indica Porque en la Comisión Están representados Tanto Cambiemos Comunidad Ciudadana Como el GEN Que a través De mi persona Que soy la única concejal Pero que la presido Además Entonces Si es un dato Que los siete concejales Hayamos firmado El proyecto ¿El argumento Para pedir la prórroga? El argumento Para pedir la prórroga Es Y esto está pasando En todos los municipios Que al no haber cerrado Sus presupuestos Provincia y Nación Que es una realidad Como el presupuesto Municipal Se nutre En una medida Muy grande De lo que provincia O Nación Aporten Provincia y Nación Aporten El famoso fondo sojero Por ejemplo Ese ya sabemos Que no va a estar Por ejemplo Pero con otros programas O cuestiones Que programas nacionales O provinciales Es vital Que el municipio Sepa En cuanto va a consistir Ese monto El argumento Es que no lo pueden Terminar de armar El presupuesto En Morón A raíz de que No saben todavía esto Y está pasando En todos los municipios Me contaban De los otros bloques También Y de compañeros concejales Del GEN En otros lugares De la provincia Así que seguramente En la próxima sesión Se va a autorizar La prórroga En lo que resta De este año Para la labor Del Consejo Deliberante De Morón ¿Ese es como El proyecto más fuerte Que hay? Queda ese tema Quedan ordinarias Tres sesiones Creo Y estamos agotando Los expedientes Va a quedar Ese tratamiento Hoy ya nos llegó La notificación De cuatro audiencias Públicas Para el mes de noviembre Nos notificaron hoy Los días 20 y 21 Hay audiencia pública A las 9 y a las 4 Son cuatro audiencias Públicas seguidas En la cual Se hace una vez por año Y se escuchan A los vecinos Y se fija Esta lista de expedientes Y está dando vuelta También Que lo estamos trabajando Entre los distintos bloques El proyecto Del Defensor del Pueblo Que es un proceso Que se está desencadenando En estos días Porque tiene toda una serie De plazos Claro, porque el año Que viene Finaliza el segundo mandato Finaliza el mandato De GAC Exactamente Entonces estamos queriendo Introducir algunas reformas Y la verdad Que venimos trabajando bien Entre todos los bloques Con alguna serie De coincidencias ¿Reformas en cuanto Al procedimiento? Reformas del procedimiento Que tienen que ver todas Con hacerlo más transparente Más amplio Y más participativo Y si bien todavía No están terminadas De plasmar Venimos trabajando Con un nivel de coincidencia Pleno Se fue trabajando De a poco Y estamos tratando De verla Que sean reformas Que las vamos a poder hacer De manera unánime En esa figura Para el proceso De la elección Del defensor del pueblo Que se viene La idea En tener ese proyecto En particular Sería sancionarla Este año Para arrancarlo El año que viene Esa es la idea Para arrancar Con el proceso nuevo Ya con esas modificaciones Que son En cuanto al proceso Más que nada Y algún requisito Que queremos flexibilizar Y otro que queremos exigirle A quien sea defensor del pueblo Y estamos cerca Del consenso total Unánime En todos los bloques Ya sobre el final Del programa Recién estábamos hablando Un poco Cómo se va A mover Digamos Los acuerdos políticos Sí ¿Cómo te imaginás Que va a ser La campaña El año que viene? Y me preocupa Ya por ver Lo que fueron Las campañas últimas A mí lo primero Que me preocupa De las campañas En Morón Es que progresivamente Cada dos años Es impresionante La cantidad de plata Que se destina Yo sé que Morón Es muy importante Todos sabemos Que Morón Es muy importante Por distintos factores Para los actores De los partidos mayoritarios Pero es Hasta grosero El nivel De la cantidad De dinero Que se destina Que vemos en publicidad En la vía pública Y además que empieza Muy temprano Y son campañas Muy largas Ahí están las PASO Primero Morón Yo tenía un amigo Que decía Morón merecería Hacer sección Porque siempre pasan Tantas cosas En Morón Y nosotros tenemos Morón Que es la ciudad En la que duerme La gobernadora Todas las noches Como partido Y es una ciudad Muy importante Y todos los partidos Como que Tienen figuras Muy fuertes Y de mucho peso Político A mí me preocupa Eso De la nota Destacada Me preocupa Lo de los fondos En cuanto después Fue a ser investigado Y acreditado Siempre Y me preocupa Si los componentes Que puedan hacer Una campaña sucia En la cual Se tiran Con cosas Muy pesadas Y se pierde De vista Lo acotado De los tiempos O se exagera Y se abusa Desde quien está Gobernando Y se confunde Campaña con gestión Y que eso Se puede aprovechar Pero bueno Vamos a esperar Y confiemos En que van a ser Un poco más Criteriosos Con la crisis En la que estamos Inmersos Y lo que puedan ser Los gastos De campaña No sé si vos Compartirás Mi visión Pero más allá De los fondos Que destinaron Los diferentes partidos Por lo general La campaña En Morón Es Con bastante Camaradería Entre los distintos Candidatos Más allá de que Entre ellos Puede haber Discusiones Álgidas Pero No se revolean Carpetazos Por lo general ¿Pensás que va a continuar De esa manera? Ojalá que sí Ojalá que sí Por esto de no Si hay algo Para denunciar Tiene que ser denunciado Lo que uno Desprecia Y provoca rechazo Son los carpetazos O las cosas Hechas como zancadillas O para Exorcionar O denunciar al otro En lugar de ir A los lugares Que tiene Corresponde Que vaya Si hay un ilícito Tiene que ir a la justicia Sin duda Y tiene que ir De inmediato No puede ser demorado En pos de una campaña Electoral Es cierto Y coincido Como es En lo que vos decís En esta mirada De cómo son las campañas En Morón Morón tiene la vara Muy alta En cuanto a A lo que permiten Las campañas Y esto no es descalificador De ningún otro lugar Porque hay cosas Que se pueden hacer O se hacen En otros lugares Y que en Morón No se verían Por el perfil Del elector Que tiene Morón Morón tiene un elector Y lo sabemos Todos los partidos políticos De un perfil Muy similar Al de Cava Al de la ciudad De Buenos Aires Y es el votante Y el elector Que tenemos En Morón Mayoritariamente Entonces Las campañas Se diseñan Teniendo en cuenta También eso Sería una necedad No hacerlo Y los comunicadores De cada campaña Tienen ese dato Muy muy presente Siempre Veremos Veremos Como también El nivel De enfrentamiento Se va agudizando Va creciendo O los riesgos O las encuestas Son las que En algún caso Mandan Cómo se desarrolla Eso Y cómo toman Las decisiones Sandra Muchas gracias Por habernos Acompañado En este rato Seguramente En otra oportunidad Te vamos a volver a invitar Digamos Porque la verdad Que se abre Todo un panorama político Que a quienes nos gusta Lo disfrutamos Un montón No sé cómo Lo llevará vos Digamos Como militante Política Pero imagino Que debe ser agotador Son agotadoras Las campañas Y además Con este esquema De la paz Subestir una campaña Tras otra Es muy agotador Pero sí Es interesante Yo te agradezco La invitación Y el darnos La posibilidad Facundo De estar en contacto Con los oyentes De la radio Y tuyos Pasó Sandra Yometi Aquí en este Apostillas Número 3 Nosotros nos vamos Nos volvemos a encontrar La semana que viene El miércoles próximo A partir de las 7 de la tarde Les mandamos un abrazo Pásenla bien Y bueno Descansen Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!